muy buena gente qué tal aquí el trapi qué tal estáis todos espero que súper bien porque yo estoy súper perista aquí en new burdock bueno qué tal muchas cosas que contaros muchísimas cosas que ver antes que nada daros las gracias por el aceptación que está teniendo el juego en el canal por ver los vídeos en fin miles miles y miles de millones de gracias a ver importantísimo hemos hecho todas las misiones que había por aquí que a ver no eran misiones secundarias eran misiones primarias vale pero era como ve coge y trae ve coge y trae y como que se hacía un poquito así repetitivo la demostración todo este tiempo la votación en directo vía tweet que oye trapi como me entero muy bien lo entera en twitter que siempre lo digo arroba el trap y os lo digo por la mañana por la tarde que esta noche hacemos directo y siempre estaréis atentos sin que todas estas cosas entonces nos falta matar a remy duval y a por el juez y después supongo yo que ya se empezará a desbloquear para ir a por marcano o a por su hijo así que vamos a hablar con donovan para ver qué nos dice venga vamos a ver tengo el nombre de tu juez cornelius holden ha hecho que llamen a lu que no me altere casi me topo con ese lunático lu no me pagas los oficios sigas por ahí no sigas cornelius nunca se sabe quién puede estar escuchando debes controlar esa mierda me oyes porque hasta que lo hagas el juicio de tu hermano no irá a ninguna parte no hace falta que te pongas así enviaré un coche con dos de mis mejores hombres ellos podrán mantenerte a salvo tienes 60 años los subnormales de este estado eligieron a cornelius en 1951 deberías saber algo más esos dos hombres son lamont harris y trey mccall los mató un hombre llamado hollis dupree dicen que les pegó un cito cuando fueron a su casa a pedir ayuda hollis alega defensa propia dice que creía que iban a matarlo cornelius es el juez al frente de ese caso matarlo causaría una conmoción cornelius es un capullo engreído del sur matarlo provocará mucho más que una conmoción espero que sirva como mensaje de que esos mamones deberían haberse extinguido hace mucho ese es el coche del que hablaba loo si una ruta desde que se inició el juicio no pero hace unos dos paradas de camino a casa puedes matarlo entonces cuando vaya por ahí en el coche bueno a ver va a ser dos paradas los matamos entonces o cuando vaya por ahí con el coche cuidado con los polis si vale vamos a coger nuestro buga vale se mueve eh venga vamos venga 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 que pero que hago como que parece que se ha bugueado no que tengo que hacer containers jodí Dios se había puesto delante se había puesto delante bueno, y como lo hacemos porque si como coño lo hacemos no se no se como lo podemos hacer no se como lo vamos a hacer ¿a qué estáis esperando? no, 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 no no, 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 no no vea, tío no vea la que he liado, colega no vea la que he liado, chaval vale, perfecto vale mata al tío lumarcano bueno espera, 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 espera ¿qué carajo te crees que estás haciendo? espérate, tío vale, espera un segundito, jefe solo quiero tu botiquín vale venga vamos a coger vamos a coger el buga venga venga ahora ahora ¿dónde tengo que ir? uuuh ¿y por qué no vamos a por este? mata al tío lumarcano no, no vamos a ir a por este sí vamos a ir a por este uuuh dos mil y pico, tío vamos a ir a por este no vea, colega no vea la quemó liado una mijilla para matar juez uuuh ha sido brutal chaval brutal joder, tío este coche corre mucho tiene muchos nervios tiene muchos nervios mil y pico todavía mil y pico todavía para que llegue y me diga vete a no sé dónde joder venga va autopista venga corre todo lo que quiera aquí joder hay que coger botiquín Hay que coger botiquín Venga, vamos Ah, venga, Donovan tiene arriba un botiquín, creo, ¿no? No, está por atrás, ahora lo cogemos Ahora lo cogemos ¿Qué le pasa? Ha aparecido Álvarez Hace poco intercepté esta llamada No entiendo nada de lo que dice, parece muy asustado Básicamente Álvarez está acojonado y quiere salir por piernas de vuelta a Cuba Quiere que su querido tío Zárraga venga a rescatarlo ¿Y qué dice Zárraga? Le dijo que se reuniera con él en el faro al sur del Bayou Que un barco le recogería Será mentira Zárraga fue policía en La Habana en los tiempos de Batista Y también se encargó de la seguridad de los casinos de Sal Se conocen desde hace mucho En cuanto a Zárraga colgó el teléfono Llamó a Sal y le dijo dónde podía encontrar a su sobrino Así que debo llegar allí antes que los hombres remarcar Sal no se andará con chiquitas en lo relativo a Álvarez Así que asegúrate de hacerlo bien Venga, vamos allá Un jesuita en Nuevo México Ve al faro Vale, ahora voy De mientras A ver cómo entro en la... Vale Lo siento tío, pero me hace falta Vale Venga Una lavandería Venga Vamos a por nuestro Bugatti Ve al faro Y por qué me marca todavía Dos no mantiene Dos no mantiene Ya me lo ha dicho Perdona No te equivocabas con lo de echar un ojo a Remy Duval Escucha esto Mira lo que está haciendo Al barrio, a nosotros Me niego a quedarme sentado Mientras un puto negrata de labios hinchados Se caga en todo lo que nos importa ¿Y qué es lo que esperas conseguir? Voy a estrangular a ese cabrón Eso es lo que voy a hacer Lo siento No debería usar ese lenguaje Te está provocando, Remy Eres demasiado importante para meterte en todo esto Es una situación desafortunada Es verdad Pero lo que está haciendo No cambia nada Que se ocupen los hombres de sal ¿Los de sal? La gente de este barrio Espera que les proteja yo No unos capullos repeinados No, no, no Lo siento Pero tengo que responder a esto Debo dejarles claro A los negratas y a los espaguetis Que aquí, en Frisco Fields Cuidamos de los nuestros Es un error, Remy Podrías poner en peligro Todo lo que hemos conseguido Están atacando nuestro modo de vida Y crees que me preocupa Lo de un puto casino A veces creo que olvidas Tu misión en la vida, Olivia Olivia Marcano Un minuto después Olivia llamó a Sal Y le dijo que los colegas de Remy De la Southern Union Te buscaban Si vuelves allí No tardarás en toparte con alguno Y conseguirás que te digan En qué agujero se oculta Remy Cuando acabe con ese capullo Le toca a Olivia Pero llegar hasta alguien como ella No será fácil Entre los hombres de marcado Y todos los ricachones blancos Con los que se junta Deberán venir a kilómetros Necesito que analices nuestras opciones Y trazas un plan Que no entiendo Por qué A ver A ver si se activa Una guerra en marcha Misión de la historia Vale Encuentra un diácono En la Southern Union Vamos a ver Mata a Remy Duval Y no se activa más nada Vale Pues vamos a por Remy Duval Venga Vamos allá The New Bulldog Venga Vamos allá otra vez Mil y pico La primera cinemática Ha sido para marcarnos La misión esta Y la segunda Ha sido para Para alertarnos De lo de Las chavalas De las chicas Bueno, chicas De las mujeres Así que Sí o sí Hay que cargarse A Remy Uy Vaya la que estamos liando Tío ¿Qué pasa? ¿Por dónde Chacho? Venga Por aquí Vaya tela Estamos No me he dado cuenta De la radio Verá tú al final El copyright De los cojones Encuentra un diácono De la Southern Union Uff 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 Y eso ¿Qué coño es? Un diácono Represalia Anda Venga Ya tenemos Lío formado Venga Venirse Venga Venga Vente 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 Venga 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 Montando un grupo de caza Con los chicos de la Union Van a por ti Estarán cerca del antiguo puesto de vigilancia Esta noche Supongo que tendrán que empezar sin ti Si Bye 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 Vale Pues si es para blancos es para ti Venga Uff Tela marinera Tía, tío, esto está lejos No, pues no está tan lejos Marca 300 nada más Pobre muerto Todo ahora lleva Y dale con el coche no es muerto Uff Venga, vamos Uff Joder, tío Las callecitas estas estrechas, tío Buah Camino de tierra La liamos La liamos, la liamos Venga, despacito que estamos cerca Y aquí habrá Para parar un C3N Lo que no sé Si vamos a pedir Vamos a Uff ¿Ha pasado? ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué ha pasado? Parking Bueno Eh, si Vamos a pedir Venga, vente para acá Vente para acá Que vamos a comprar Un poquito de todo Todo lo que se ve Está en verdad Enseñame lo que sabes hacer Venga Vamos a reponer munición Esto está al máximo Esto está todo mejorado Menos estas dos cosas Suministro al máximo Y echaré colopillo Sí, sí Vale, 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 vale Vamos al final Esto está bloqueado Esto, a ver, a ver, a ver Es que ya hay que Esto también está bloqueado Ya Ya es que Hay que ir chetado, ¿eh? Si no Si no Uff Uff Puf, puf, puf Hostia puta Chaval ¿Es como vienen Todos acompasados Engalanados Con sus túnicas blancas Mi padre decía Que lo único peor Que un negro Es un blanco rico Con aires de grandeza Y es que he oído algo Esto no me gusta Maldito, estás muerto Ya eres mío, kilim... Vale Venga No quiero pistola No quiero nada Mata a Remi Duval Hostia chaval No jodas Tío Hostia Hostia colega Buah Esto, tío Pero esto va a ser A ver A ver A ver si ahí llega No Ahí De un tiro No lo cargamos No Ahí Verá Verá tú La que le vamos a dar Con tranquilidad Le pegamos En todas las chorlas Ahí Venga Aquí están preparados No No Pues no Tengo que cambiar La munición Un poco que lo hemos asustado No 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 ¿Qué parece, chicos? Ahora mira Aquí en el Kappa ¡Prespañeros de aquí! ¡No dejéis que nos dispare! ¡Seguidme! Mierda, tío Deberías estar asustado Vamos a mirar ahí Dado la bienvenida al amigo de color, chicos 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 Vale Mata remitual completada, ¿vale? Vale, vamos por nuestro chalequito Queda con Donovan para ir al velatorio de Remy Oh, my God ¿Dónde está mi coche, tío? ¿Por qué mi coche desaparece tanto? Venga, andame el coche Venga Esta misión mola Mata a Olivia Marcano Oh, 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 oh Venga, vamos a ver Venga Baja Este coche es mío Venga, vamos allá Podíamos Sí, venga, vamos Vamos a desbloquear Vamos a desbloquear esta Ya que tenemos Vale Ya que tenemos las tres piececitas Vamos a desbloquearla Y vamos a desbloquear Y vamos a poner la nota Que no me quiero chocar Porque te van quitando Te van quitando El chaleco táctico, tío Y Como que no me interesa Gastar nada de eso De ese chaleco ¿Cómo? ¿Cómo se ha recuperado el cabrón, eh? ¿Qué te he dicho? ¿Y lo más tonto? Uff, tío Manda cojones, colega Manda cojones, tío Olivia está en el club de campo Entra, te explicaré el plan Venga No me ha metido la furgoneta No por nada Olivia Marcano es una buena pieza Sigo sin entender ¿Qué hacía Olivia Marcano Involucrada en esto? Según se sabe Tenía el doble o el triple de dinero Que Sal Marcano El dinero no significaba nada para ella Por lo que puede saber Contrato a alguien para matar a Lucio Quería dirigir las cosas personalmente En definitiva Creo que disfrutaba con toda esa mierda de la mafia Estamos jodidos ¿Comprendes? Ese miserable Duval no nos puso en el testamento Todo irá a manos de su puto sobrino ¿Has revisado el testamento? He leído que el terreno en el que estoy construyendo el casino Ahora es del hijo de puta de Stephen de Garmo Hace seis meses Remy cambió el testamento Pero no lo hizo oficial ¿Qué coño me estás diciendo? Para que un testamento sea válido Debe estar firmado Oter, eso ya lo sé Cómo nos afecta a nosotros Significa que hay base para recurrir Desde hace tiempo No sé de qué manera me voy a poner Casi todo lo que tengo está invertido en ese casino No puedo permitirme una batalla legal Tiene que haber otra solución Stephen vendrá para el funeral Podría concertar una reunión Y ofrecerle un porcentaje de los beneficios del casino Si nos traspasa el terreno A mí también Venga No hay más que ponerle un uniforme a un negro Que se hace casi invisible Joder, lo llevé en coche por la puerta principal Y lo dejé allí Nadie se fijó en nosotros Seguramente Su uniforme no bastaría Para engañar a la seguridad personal De la señora Marcano Preparé un frasco de LSD de acción rápida Era la misma fórmula básica Que usamos como parte de la MK Ultra Y se lo di a Lincoln Con una jeringuilla Puso un par de gotas en todas las bebidas que sirvió En un par de minutos Todos los que lo habían bebido estaban fuera de combate Qué bueno, chaval No me jodas ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Nunca he sabido hacerme el nudo Jeje ¿Seguro que quieres hacerlo? Joder Entraré ahí Administraré a los guardias LSD militar Y llegaré hasta Oribia Y no te dejes llevar por las provocaciones de esos payasos Recuerda que no puedes llevar armas ¿Cómo va todo, colega? Sigue por el camino a la izquierda Venga, va Aquí estamos Tienes el estuche La jeringuilla está dentro Recuerda que la droga actúa enseguida Afecta muy rápido a quien recibe la dosis Bien Es mejor no darle tiempo a la gente Para descubrir qué pasa Deja que te eche un vistazo Si te matan al menos tendrán algo decente con lo que enterrarte Jejeje Que te jodan Venga Vamos allá Venga Venga Jejeje Que grande chaval No tengo nada Le estoy dando armas Todo No tengo nada Y puedo correr tampoco Venga Venga Pon una dosis en la botella de vino Venga Vale Venga Vamos Vamos Venga La última A ver cómo se da esta misión Porque creo que va a ser muy difícil Venga Sirve al director Sirve a los dolientes Venga 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 Joven Venga Venga Yo quiero agradeceros que hayáis venido a despedir a nuestro querido Remy Duval Sé que con la Violencia que afecta a nuestra comunidad Sería más prudente Quedarse en casa o abandonar la ciudad Pero hicisteis Lo que habría hecho Remy Resistir y no huir ¿Qué coño tengo que hacer, tío? Ah, vale, vale, vale Bueno, marca Venga Pues que Sirve Vale Ahí hay otro en la Venga, no brindecín Sirve a lo guardaespaldas ¿Quieres venir a ver el partido el sábado? Si tú lo dices ¿Dónde va? ¿Dónde va? Oiga 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 La ropa es nueva Te queda fenomenal Da igual, ya te he dicho que tu dinero está a salvo Dame hasta que acabe el trimestre para que la... Venga Venga Dicen que hay algo de dinero Venga 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 Es que no puedo correr Si ve 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 vino Ve 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 vino A ti también, señora venga, pero un poquito un poquito sirve a los guardaespaldas una pausa para fumar venga, lo voy a por el camino ve, ve, tú también tú no ustedes nos queréis venga, vamos 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 hostia, tío, colegas, que no ve si va lento nota, tío haz una pausa para fumar joder a ver a ver, ¿qué pasa ahora? que que cosa más amena, ¿no? ya está sigue a Olivia pero pero tío, ¿qué es esto? pero esto, tío ¿qué raya era, no? ¿qué raya era esto, no, tío? podemos morir aquí, ¿eh? el viejo lo está flipando hostia mira como están tío pedazo de entierro venga va lo siento lo siento mucho ¿para la señora Marcano? sí es decir sí señor adelante deja la botella de vino mata a los guardaespaldas de olivia yo que pensé que sería algo tranquilo mierda hostia tío no tengo nada colega qué putada chaval que no no sabía que Dios lo hemos tenido ahí tío en la mano colega hostia ¿por qué no te vas por donde has venido? ahí córgate a esa escoria los reyes magos se han adelantado atácalo desde otro lado ¡Venga, va! ¡Va, va, va! ¡Venga, vale! La primera vez que vi a Lucio Era tan guapo Que la primera vez No había desprevenido Llevaba trajes elegantes Con los mejores coches Todo esto siempre Tenía Un aire de Lo más romántico No tiene nada de romántico Robar y matar a la gente Bueno, quizás no Pero era muy emocionante Vale ¿Dónde está Cekarmo? ¿Cekarmo? Está en un edificio Cerca del agua Creía que ibas a matarme No vale la pena Vale Vale Geete Sí Lo Es lo 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 Bueno, vamos a ver Venga, chaleco táctico Señora Olivia, ¿estáis? Señora Olivia Señora Macano, hemos oído disparos Señora Olivia, ¿estáis? Señora Olivia Tenemos problemas, chicos Venga Venga Me he cagado, tío Creía que no se activaba, ¿eh? Venga Encuentra a Stephen Vale No te lo apoyas Una segunda vez O firmas el papel del terreno O juro por Dios Que te rompo hasta el último Ocho del cuerpo No ve, colega La paliza que le están dando, tío Hostia, tío Que hubiera hasta el mando y todo, tío Hostia, colega Pero, tío ¡Pero, tío! ¡Pero, tío! ¡Pero, tío! Es que El problema es que no tengo Venga Venga, vente tú también Vente tú también Porque si no Venga Venga, vente No vea, colega La que me van a dar aquí, tío Y no tengo nada, chaval Con paciencia, tío No hay otra Se ha buggeado, tío Venga Venga Venga, vente Porque Yo Salir lo que sale No voy a salir Ahora que Ahora Vale Ahí viene otro Ahí viene otro Vamos a liar aquí poca No es muy allá, pero Porque ¿Por qué qué Encima Hostia, hostia Pues claro, encima Claro, no vemos más allá Y no sabemos los que hay allí en el otro lado Venga El símbolo de Buscando sigue, tío Hostia, puto, ¿tú crees que esto terminará algún día? Joder, tío, ahí viene otro, tío Hostia, colega, qué putada Dentro de lo malo Nada, tío, eso no se quita ¿Tú ves? Ya viene otro De esta manera nos da tiempo de llegar allí ¿Ves? Ahí viene otro Nos da tiempo de llegar allí Al quinto carajo Mirar Y a unas malas podemos volver Venga, vamos Venga Venga Poco a poco, eh Venga Revienta tú la puerta A saco, eh Puf Puf, puf, puf Fua Fua Tío Chaval 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 Me voy a sacar de aquí Pero tenemos que movernos Seguro que Marcano enviará a más hombres Sí De acuerdo Me lo voy a sacar aquí en mi propio corte Creo que está cerca Sí Oh, Dios Está muerto Puf Y dónde Coño Está Paso ahora con el coche Joder No me jodas Tío Ah, coño Fíjate tú La que íbamos a liar Huye Con de garmo Código 35 Persona sospechosa En un vehículo La unidad de respuesta Está investigando Déjame salir Uno de estos polis Podría ayudar Mierda 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 Sí 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 La hemos liado Sí Ya lo que faltaba Tío Joder No Tío Sin salida Mierda Mierda Tío Me cago en todo lo que se menea Tío Fájate Fájate ¡Fájate! ¡Ibio! ¡Fájate! No veí tío ¡Fájate! 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 Venga, vamos Venga, va, 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 va Venga No, tío ¿Cómo me ha visto? ¡Joder! Unidades de respuesta Se ha perdido contacto visual con el sospechoso Venga, va Venga Esa es una mala idea Que me deje salir ¿Cuánto crees que durarías ahí fuera? Marcano no parará hasta encontrarte Me ha roto la mano Venga, hay que esperar Me quiero ir a casa Lo sé Oye, tengo un amigo Te protegerá durante un tiempo O te mantendrá a salvo Al menos hasta que todo se calme De acuerdo Gracias Me ha salvado la vida Ahora hay que esperar tres minutos ¡No jodas, tío! ¿Qué hago? ¿Qué hago? De aquí, tío Pero vaya De cajón No sé qué tenemos que hacer A todas las unidades Abandonamos la persecución Dejen la búsqueda Y vuelvan a patrullar Repito Orden de persecución cancelada Abandonen En la búsqueda ¿Qué hacemos? No sé No sé qué tengo que hacer, ¿eh? ¿Tiempo restante? Me temo que la cagamos, ¿eh? Me temo que la cagamos Pero bien cagada, ¿eh? Como no llevemos este tipo A algún lado, ¿eh? Pero no sé qué hacer A ver Joder Sirve, sirve ¡Vaya! Sirve, 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 sirve Lleva a Darganos Con Donovan ¡Vale! Joder Joder, tío Povisa, coño Nosotros aquí esperando Buah, y encima Con este coche ¡Buf! Puf, puf, puf Más justo que un suspiro 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 venga que grande chaval buenos días señora Marcano le traigo el desayuno refresquemos esta habitación que entre un poco de sol se la han cargado hostia, tío hostia, hostia me está diciendo que Lincoln Clay no asesinó a Olivia Marcano él no mataba a mujeres salvo que no tuviera elección eso me parece difícil de creer en 1967 estábamos en un bar de Saigón cuando apareció una zorra amarilla con un cinturón por falda ofreciendo mamadas a todos ¿qué eres chupa chupa? ¿qué eres bum bum? y luego sacó una granada y mató a tres tíos un par de marines del bar querían cortarle la cabeza a esa guarra pero Lincoln los detuvo hasta que apareció la policía militar si no mató a aquella puta ni de coña iba a matar a Olivia Marcano ¿quién fue? ah, lo hice yo mismo sí, sí, como querías ¿qué sabes de Degarmo? no está he buscado en todas partes es como si no hubiera existido eres el siguiente y lo sabes perdón siempre puedes llamar a Leo Galante pedirle si quiero montar el puñetero casino es para quitarme de encima a esos cabrones si llamo a la comisión querrán llevarse a su parte maldita sea venga, largo de aquí tengo que hacer una llamada joder ¿leó? soy Sal ¿qué tal, mamón? oye, tenemos que hablar de un asunto he intentado reconciliar la parte de mí que ayudó a Lincoln con la parte de mí que se comprometió con las enseñanzas de Jesucristo pero no puedo ¿sabe lo que recuerdo? recuerdo ver las noticias y enterarme de que habían disparado al Dr. King recuerdo ver a la gente explotar rebelarse porque era lo único que les quedaba y mientras en la habitación de al lado Lincoln se aferraba a la vida quizá por eso hice lo que hice ¿qué ha pasado? no me jodas que te has pillado mata a Olivia Marcano completada ahora vamos a ver quién se la vamos a dar trofeo ganado envié a Olivia Marcano al hospital pero me sorprendería que pasara de esta noche Sal se va a enterar de que ha perdido Frisco Fields tenemos un negocio de drogas y hemos cerrado su tienda no va a dejarlo pasar me ocupe de controlar esta zona de la ciudad para ti los chicos están deseando convertirla en su hogar lo antes posible joder hijo podría haber asegurado esos negocios también como cualquiera venga me elegiste para llevar el día a día de cada esquina de esta ciudad y espero dirigir también esta a lo mejor me he perdido algo pero no sabía que estabas trabajando en esa parte de la ciudad venga negocio en el institutual 2 cero cero lo entiendo tienes que plantearte todas las posibilidades este buenísimo tío aumento considerablemente la velocidad máxima de la aceleración de todo vehículo recibe una mejora aún mayor de recuperación de resistencia y salud equipo de ataque fuerte Bob enviará a dos sicarios como parte de este equipo de cuatro pero hemos dicho que el distrito es suyo toma la decisión correcta uno se gana el respeto tomando decisiones difíciles Dios 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 pero perdemos la estabilidad perdemos la estabilidad colega vale no se lo damos a Casandra los haitianos controlarán esta parte de la ciudad impresiona tu lealtad hacia el hollow el impacto de un cambio así se va a sentir en toda la ciudad se lo damos a Casandra tío que venga vale el coche tío has ganado un favor estoy cero patatero chaval estoy quedando sin ninguna clase de mierda puedes echarme una mano en el vallo ahora voy para allí estoy en el vallo y necesito transporte voy chico solo lo estoy calentando si quieres algo dímelo venga munición al máximo esto está al máximo chuchu máximo y chaleco también porque de todas maneras para qué quiero la pasta claro eso es lo que le dábamos hábito resistencia pero me interesaba más lo otro si si la velocidad de recarga a ver ahora vale un cacharro rápido tal y como me ordenó se agradece por qué no tengo mi ah vale 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 perdón perdón claro no vale porque estoy dentro del coche bueno eh segundito que le vamos a dar vale bueno pues ahora sí que sí que sí lo dejamos aquí porque vaya pedazo de capítulo no sé no sé si lo voy a cortar en dos o no pero un capítulo de órdago bueno chicos sin más nos despedimos como siempre os digo like favorito si os gusta escribí en comentario lo que os dé la gana aunque se agradecería muy mucho que pusierais algo aquí de primera plana bueno un saludo hasta luego chicos chao un saludo un saludo o no un saludo